Bueno, entonces para calcular la fiabilidad de un sistema, como ya habíamos platicado, si un sistema tiene 100 partes relacionadas y cada parte con una fiabilidad del 99.5%, ¿cómo podemos darnos cuenta que esta es la fiabilidad de todo el sistema? La fiabilidad del sistema se da por esta fórmula, donde se multiplica la fiabilidad de cada uno de los componentes individuales, y si nosotros multiplicamos varias veces o 100 veces el 99.5%, vamos a obtener una fiabilidad del 60.6. Fíjense bien, si nosotros multiplicamos el 99.5% 100 veces, es equivalente a elevar el 99.5% a la 100, ¿sí o no? ¿Cómo lo saca el símbolo de potencia? Ah, el símbolo de potencia. Bueno, este, depende del teclado. Claro, si no encuentran la función del símbolo de potencia, claro, si no encuentran la función del símbolo de potencia, hay una fórmula de Excel que se llama potencia, ahora es paréntesis, número y potencia, saludo, así es. Entonces, si un sistema tiene una fiabilidad del 90%, significa que el sistema va a realizar bien su función el 90% del tiempo, ¿sale? Y fallará el 10% del tiempo. Imagínate que dice, no, la fiabilidad del sistema durante todo el año es del 90%, en todo el año el 90% del tiempo va a funcionar y el 10% del año va a descomponerse. Entonces, ahora, vamos a ver este ejemplo. ¿Eso último sale de la fiabilidad del sistema durante todo el año? ¿Más de usted? ¿Ese resultado sale de la fiabilidad del sistema durante todo el año? Sí, 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 o sea, estos 90% y este 10% es un ejemplo, es un ejemplo, pero recuerda que la fiabilidad de un sistema está directamente relacionada con la fiabilidad de sus componentes, entonces, si todos los componentes funcionan bien, el sistema va a funcionar bien, si un solo componente no funciona bien, el sistema va a fallar, ¿sale? El 40% te refieres al, así es, 100% menos el 60%, ¿no? Sería el 39.42, ¿sí? Significa que el 39.42 del tiempo va a estar fallando, así es, es muy alto. Bueno, vamos a ver este ejemplo, este otro ejemplo. Si en una empresa se realiza un proceso con tres funciones en serie que representan la fiabilidad y tiene tres componentes, el componente 1 funciona bien el 90% del tiempo, el 2, el 80 y el 3, el 99. Preguntan cuál es la fiabilidad del sistema, pues es la multiplicación de las fiabilidades de cada uno, ¿no? Aquí ya se los puse así, ¿sale? Ahora, la fiabilidad se mide en una unidad básica llamada el índice de fallas del producto, el Failure Ratio, que representa el porcentaje de fallas con respecto al número total de productos. Esta es la fórmula, representada en porcentaje. Se divide el número de fallas que tú tienes en una prueba industrial sobre el número de unidades que probaste. Si son 10 televisores y falló 1, el número de fallas sería 1 acá arriba sobre 10 televisores. Hay otra forma de representar ese mismo índice de fallas, pero ahora representado en una forma diferente. El mismo número de fallas de la fórmula de arriba, pero sobre cuánto duró la operación. A lo mejor pusiste a trabajar los 10 televisores, falló 1, pero los pusiste a trabajar durante, cada televisor lo pusiste a trabajar durante 24 horas. Entonces el tiempo de operación serían las 240 horas. Ahora, hay otra fórmula, que es el tiempo medio entre fallas. El tiempo medio entre fallas es el valor inverso de la última fórmula que vimos. El resultado del índice de fallas se divide 1 entre el resultado del índice de fallas. Y esto lo vamos a aplicar en este ejemplo y van a encontrarle más lógica a las fórmulas de arriba con este ejemplo. El ejemplo dice así, y ya con este terminamos. Una empresa tiene 10 componentes para la producción de un producto final. Los 10 componentes se probaron, o sea, cada uno se prueba individualmente, se trabajó en paralelo. Los 10 componentes se probaron durante 500 horas y se encontró lo siguiente. Uno de los 10 componentes falló después de 200 horas de trabajo. Y otro de forma independiente falló después de haberlo probado 400 horas de trabajo. Vamos a suponer que una vez que falla, el componente ya no puede seguir trabajando. Y los otros 8 componentes trabajaron de forma continua durante las 500 horas de la prueba. Entonces, los 10 componentes se probaron los 10 durante 500 horas. Vamos a calcular con esta fórmula el porcentaje de fallas. ¿Cuál sería el número de fallas? Muy bien, ese es el número de componentes que fallaron durante la prueba. ¿Cómo calculamos o cuál sería el número de unidades que se probaron? Muy bien, se probaron 10 unidades, ¿verdad? ¿Y cómo calculamos el porcentaje de fallas? Al número de fallas sobre el número de unidades probadas, ¿verdad? Eso es todo. El número de fallas por hora de operación. Vamos a llenar primero cada uno de estos renglones y después vamos a aplicar la fórmula. ¿Cuánto dijimos que era el número de fallas? Dos. ¿El número de componentes? Dos componentes. ¿Cuánto duró la prueba? 500 horas. 500 horas. Eso es lo que duró la prueba. El componente 1, el primer componente falló después de cuántas horas? 500 horas. El componente 2 falló después de cuántas horas? ¿Cuánto duró la prueba? 400 horas. El tiempo de la operación. Muy bien, muy bien. Fíjense bien lo que es el tiempo de la operación. ¿Sale? El tiempo de la operación fue de 5000 horas. ¿Por qué? Porque si duró 500 horas la prueba, pero se probaron 10 componentes, es equivalente a un trabajo de 5000 horas. El índice de fallas se calcula según la fórmula. ¿Cuánto es el número de fallas sobre el tiempo de la operación? Pero aguas, el tiempo de la operación, vamos a abrir aquí paréntesis. Y recuerden que dos componentes dejaron de trabajar. Esas horas ociosas se las vamos a quitar aquí abajo en la fórmula. Menos, fíjense bien cómo va. ¿Alcanzan a ver ahí? Sí. Bueno, fíjense bien cómo va. A estas 5000 horas, le vamos a restar los dos tiempos ociosos. ¿Sale? Voy a abrir paréntesis aquí mismo. Y aquí, si el tiempo que duró la prueba fue de 500 horas, menos las 200, esa resta, esa resta, esa primer resta, esta sección, representa 300 horas ociosas por haber, porque el componente 1 falló después de 200 horas. Pero si falló después de 200 horas y la prueba duró 500, significa que hubieron 300 horas ociosas. ¿Sale? Pero esa no fue el único tiempo ocioso. También le vamos a restar, abro paréntesis, las 500 horas que duró la prueba, menos 400. Esta otra resta representa 100 horas ociosas, porque el componente 2 falló después de 400 horas, pero la prueba duró 500 horas. Entonces, hubo 100 horas ociosas debido a la falla del componente 2. Y aquí cierro paréntesis y le doy entes. Y ya por último, este, vamos a calcular el tiempo medio entre fallas. Fíjense que, antes de hacer el cálculo, fíjense en este detallito. El renglón que dice, este, failure radius, que se da expresado en unidades, que es el índice de fallas. Está en fallas o el número de fallas sobre hora. Si se dan cuenta, se dividió primero, este, el número de fallas sobre el tiempo de la operación, el tiempo neto de la operación. ¿Sale? Entonces, estas, las unidades son fallas entre hora. Si nosotros calculamos el tiempo medio entre fallas, sería dividir 1 sobre el resultado anterior. Si hacemos eso, las unidades van a invertirse. Es decir, vamos a hacer 1 sobre el resultado anterior. Y el resultado ahora va a estar en unidades invertidas. Van a tener que pasar 2.300 horas para que se presente una falla. Ese es el significado del tiempo medio entre fallas. En promedio, van a pasar 2.300 horas antes de que el componente o uno de los componentes del sistema falle. Esa es la lógica.